Con estas obras de alcantarillado sanitario y pavimentación en la Comuna 2, el Gobierno Municipal afianza su compromiso de priorizar inversiones para mejorar la calidad de los que más lo necesitan. Los hogares de la calle 29, entre Carreras 4 y 4G del barrio Villa del Rosario, esperaron por más de 30 años para ver sus calles pavimentadas. Esta obra representa también mejoras en la movilidad, acceso a las viviendas y seguridad del sector. Con este proyecto de pavimentación urbana, se han entregado vías en los barrios La Victoria, La Nevada y La Esperanza, Villa del Rosario y Los Ángeles, con una inversión de 2.770 millones de pesos, generando así más de 120 empleos. Pavimentación urbana que estamos haciendo por los distintos barrios de Valledupar y la gente hoy sumamente complacida, 85 viviendas que se han beneficiado, hoy tenemos más de 360 metros lineales solamente aquí en esta calle. Bueno, muy contentos porque también le estamos apuntando a la generación de empleo, la reactivación económica y por supuesto que es un logro para la administración municipal. Pasamos mucha necesidad con las lluvias, era tierra, en verano era pura arena y nos enfermábamos de la gripa porque había mucho polvo, pero ahora es una realidad, ahora es una realidad que nuestro alcalde nos pavimentó la calle y estamos felices, contentos y agradecidos con él. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.